¿Has llegado a escuchar en algún momento quién fue Elisa Picarreta? Todos los dones y gracias que recibió de nuestro Señor. Pero sobre todo, cómo le habló de los tiempos que ya estamos viviendo, lo que vendría al mundo. Y de ser así, cómo serían protegidos todos aquellos sus elegidos, los que están en la Divina Voluntad. Pues todo esto vamos a comentarlo en este video. Por lo tanto, te invitamos a que te suscribas al canal, actives esa campanita para que recibas las notificaciones de los últimos videos con contenidos frescos e inéditos. Y además nos regales un like y compartas con todos. Así como Santa Faustina Kowalska, nombrada por Jesucristo en los años 30 del siglo pasado, la Secretaria de la Misericordia, a quien habló y dictó un sinfín de mensajes hablando de su misterio más grande, que es la Misericordia de Dios. Tenemos el caso de Luisita Pecarreta, una mística que vivió más de 60 años postrada en cama, viviendo y alimentándose únicamente de la comunión. Y es precisamente así como Santa Faustina Kowalska, Luisa Pecarreta, una evidente muy especial para estos tiempos, con lo cual podríamos comprender realmente qué es la gran tribulación, qué es lo que se está viniendo a la humanidad y cómo Dios habrá de proteger a su resto fiel, aquellos que vivan en la Divina Voluntad. Y pues bien, estamos hablando en esta ocasión de Luisa Pecarreta, que fue visitada por nuestro Señor Jesucristo durante seis décadas, para decirle al mundo en sí que estaba ya fuera de su conformidad, de su voluntad, y que Jesucristo lo haría volver para evitar un desastre mayor. A Luisita le explicó que la única forma de evitar esto es que el mundo entero, la humanidad cumpliera su Divina Voluntad. Le dijo, ¿qué implica entonces? Y le explicó bien, qué es hacer su Divina Voluntad. Porque una cosa es hacer la Voluntad de Dios y otra es estar siempre en la Voluntad de Dios. Y le dijo Jesús, que mientras esto nos hiciera, mientras más se resistiesen los seres humanos, más duras y severas serían las perturbaciones, tanto a nivel colectivo, pero sobre todo a nivel personal. ¿Quién fue Luisa Pecarreta? Luisita Pecarreta nació en Corato, Bari, en el año 1865, falleciendo el 4 de marzo de 1947, a los 82 años de edad. Ella fue una terciaria dominica. A la edad de nueve años, empezó Luisita a escuchar la voz de Jesús en su interior, sobre todo después de que comuleaba a ella. Fue hasta los 17 años cuando experimentó realmente una unión, llamémosle mística, con nuestro Señor. Después de esta experiencia, quedó finalmente postrada en cama por todos 64 años, hasta el día de su muerte, alegando que éste fue su sí a Jesús, para ser y estar en la Divina Voluntad. Luisa vivía sentada en su cama. Un hecho curioso es que cuando falleció, tuvieron que construir un féretro curvo, porque no pudieron enderezar su cuerpo. Luisa Pecarreta recibía diariamente la Eucaristía que se celebraba en su habitación, y en todos estos años, únicamente se alimentó solo de la Santa Eucaristía. En alguna ocasión, platica a su confesor, en su último alimento, ella vomitó todo el alimento, pero inclusive el alimento mismo tenía un olor agradable, olor a rosas. Después de ello, empezó a recibir la Sagrada Eucaristía. Frecuentemente, el alma de Luisa dejaba su cuerpo para estar con Jesús, en Jesús, y escuchar todas sus enseñanzas. Durante una de estas salidas, platica ella, recibió su primer desposorio místico con Jesús en presencia de la Virgen María y de Santa Catarina de Siena, que sería renovado dos años más tarde. La obra más importante que escribió Luisa Pecarreta fueron 36 volúmenes dictados por Jesús y recopilados en un libro llamado El Libro del Cielo, que se escribió entre 1899 y el año 1938. Escribió también Las Horas de la Pasión, donde escribió la reparación que Jesús mismo hace en cada hora de su pasión por los pecados de los hombres. Actualmente, Luisa tiene abierta su causa de beatificación y es el arzobispo de Trani, quien afirmó que tanto él como la iglesia verificaron que los escritos están libres de ningún error, no hay error doctrinal. Los sufrimientos de Luisa Pecarreta estuvieron íntimamente ligados a nuestro tiempo para reparar y mitigar todas las pruebas en las que la iglesia y el mundo están entrando en este momento, el final de los tiempos. Jesús le mostró con frecuencia lo que vendría sobre la tierra, sobre el mundo entero, con innumerables visiones que ahora ya se están cumpliendo. La clave de las enseñanzas que le dejó Jesús fue la necesidad de vivir siempre en la divina voluntad. Se preguntarán todos, bueno, ¿y qué es vivir en la divina voluntad? Vivir en la divina voluntad es vivir con una sola voluntad, la de Dios. Significa también sumergirse en las profundidades de la expresión del Padre Nuestro en donde decimos hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y no nada más eso sino hacer permanentemente la voluntad de Dios hasta que sea la voluntad del propio individuo. Por eso, más adelante, Jesús le diría a Luisita Picarreta, mi venida a la tierra fue para realizar la redención del hombre, pero al mismo tiempo para ser el reino de mi voluntad. De tal modo que el reino ya está formado, pero lo único que se necesita para provocar la materialización de este reino glorioso es que las personas todos en el mundo nos comportemos valientes, inquebrantables, clamadores de su venidad, cumpliendo su voluntad. Jesús también le dijo, con el reino de mi voluntad todo se renovará en la creación. Las cosas volverán a su estado original, dándose entonces lo que el santo evangelio nos dice, verán cielos nuevos y tierra nueva. Por tal motivo, esto apunta a lo que actualmente sería la era de paz, el triunfo del inmaculado corazón de María, previo para pasar antes la tribulación que purificará al mundo y a la iglesia. Existe, si un problema grave que está francando esto y trancándolo totalmente, la humanidad tristemente no quiere cumplir la voluntad de Dios, quiere hacer su propia voluntad y el mundo se aleja cada vez más y más de nuestro Señor, un mundo totalmente sin Dios. Por ello, Jesús le dijo, la debilidad humana es tanta que no le importan mis gracias, es sordo a mi voz, se ríen de mi amor, dijo tristemente, pero basta con tocar su piel, quitar las cosas necesarias para la vida natural que rebaja su altivez y agregó más delante Jesús, si no se derriba un edificio que se derrumba, no se puede formar uno nuevo y más hermoso inclusive sobre estas mismas ruinas. revolveré todo dijo para el cumplimiento de mi divina voluntad, diría también algo que nos inflama o nos informa como Lara dice que el peor castigo que Dios puede dar al ser humano es quitarle su asistencia, quedando así desprotegido completamente y a la merza del mal. Esto es lo que va a acontecer, Dios va a quitar la protección al ser humano, al hijo que tanto ama. Por tal motivo lo que vendrá será más que omisión, será triste porque Dios quitará completamente la protección y será esto por omisión, no tanto por comisión. Nuestro Señor Jesucristo eligió por tanto a Luisa Picarreta para divulgar la idea de que los hombres recobrarán lo que una vez tuvieron, si estos están dispuestos a ser su divina voluntad. Es más, la severidad de los hechos que vendrán en la purificación del mundo para inducir al hombre a que cambie, será esto proporcional a la deficiencia de la aceptación de la divina voluntad entre la gente. Es decir, queremos ahorrarnos tanto dolor, hagamos la voluntad de Dios y vivamos en la voluntad de Dios. queremos mayor dolor, alejémonos más de la voluntad de Dios entonces. Quieren ahorrarle este mundo al menos parte de la miseria sin precedentes que está a punto de inundarlo y llegarnos. Entonces, vivamos todos en la divina voluntad y Jesús mismo no podrá resistir las súplicas para la mitigación de los castigos, dijo en algún momento Luis Ape Carreta. ¿Cuáles serán las consecuencias de que Dios quite su protección al mundo entero y dejarnos completamente solo? Habrá primero, dijo nuestro Señor, un alboroto general, confusión por todas partes y dijo Jesús, las naciones formarán una especie de torre de Babel y llegarán al punto de no poder entenderse entre sí y con esto vendrán guerras, violencia y conflictos. Específicamente le dijo a Luisa Pe Carreta, haré cosas imprevistas e inesperadas para confundirlos a todos y hacerlos comprender la inestabilidad de las cosas humanas, para hacer comprender que solo Dios es el ser estable del cual puede esperarse todo bien, por eso hablará. Jesús continuó diciendo, será como el rocío benéfico que desciende del cielo y matará el ego del hombre y tocado todo por una mano se reconocerá a sí mismo, se despertará del sueño del pecado y reconocerá entonces a su creador. Le dijo también que se restablecería entonces la paz en el mundo entero. como están las cosas ahora solo mi dedo omnipotente puede arreglarlas y cuántos de nosotros lo hemos prestado últimamente que solo Dios ya puede actuar. En el momento adecuado dijo Jesús lo colocaré pero se necesitan grandes pruebas y ocurrirán en el mundo en breve tiempo. Algunos tomarán esto como un castigo puritivo pero en realidad es salvífico ya que el peor castigo temporal es infinitamente mejor que la condenación eterna. ¿Por qué tiene que ser salvífico este castigo? Porque la mayoría de las almas ciertamente solo volverá a Dios cuando los tiempos de las fuertes pruebas antes no. Recordemos que Dios es amor por lo tanto tolera lo que sucederá porque lo ve lo que vendrá a la tierra después de la purificación. También ve los horrores que pueden suceder si no se realiza la purificación y es por eso que Dios tiene que intervenir. Algo importante con relación al castigo cese de su protección es la rebelión natural de los mismos elementos como estamos viendo erupción de volcanes cambios climáticos tanta cosa que sucede. En toda la creación física solo el hombre tiene uso de razón y por lo tanto solo el hombre puede rebelarse contra la divina voluntad cosa que ningún otro ser vivo puede hacer. Mientras que los elementos de la naturaleza no se han rebelado contra la divina voluntad nunca y por lo tanto se inclinan a castigar al hombre por sus pecados por mandato divino. por lo tanto están a punto de suceder castigos imprevistos por parte de todos los elementos de la naturaleza para advertir al hombre que recobre sus sentidos de lo contrario se hundirá porque ya nadie podrá sostenerlo. Todas las cosas naturales querrán ponerse contra el hombre el fuego la tierra el mar el viento todos ellos están a punto de salir de esos límites para dañar y golpear a todas las generaciones pero este castigo será selectivo porque además Dios protegerá a todos aquellos que viven en su divina voluntad dijo Jesús la fuerza de mi voluntad los mantendrá a salvo y hará retroceder a los enemigos más feroces también dijo Jesús que a las almas que viven completamente en su voluntad en la tierra los tratará como a los santos del cielo y finalmente es una revelación también importante en los tiempos duros y sombríos que se avecinan los he puesto a todos en manos ya de mi santísima madre y a ella se los he confiado para que los guarde bajo su manto seguro ni siquiera la muerte tendrá poder sobre aquellos que estarán bajo la custodia de mi santísima madre mientras Luisita picarreta decía esto vio entonces como la santísima Virgen María descendía del cielo y marcó a sus hijos que no deben de ser tocados por los azotes que vendrán sobre esta humanidad que reniega de Dios Jesús también le dijo a Luisa que ha entregado a su madre el poder de hacer milagros que habrán de sacudir el cielo y la tierra que habrá de dar gracias inauditas y sorpresas nunca vistas para asegurar la llegada del reino la llegada de la divina voluntad la llegada del triunfo del corazón inmaculado seguramente para ello se refería a lo que sucede en tantas apariciones como han sido Fátima Áquita Kibejo Ruanda Međugorje esperemos pues todos que entre todos podamos ayudar a la construcción del reino de Dios que aprendamos todos no nada más hacer la voluntad de Dios sino que empecemos todos a vivir en la divina voluntad que hagamos caso a los mensajes repetitivos con tanto amor que a la Santísima Virgen María en tantos lugares como actualmente en Međugorje una madre incansable que no se cansa de buscar a sus hijos y que una y otra vez nos dice hijitos conviértanse regresen a Dios en Međugorje a la Gospa nos ha dado las cinco piedritas el rezo del Santo Rosario el ayuno la confesión la Eucaristía la lectura de la Palabra de Dios ¿cuántos años más tendrá Jesucristo que seguirnos buscando? nos buscó en Fátima nos buscó en Áquita Japón nos está buscando en Međugorje que está por terminar las apariciones cuarenta años que implica el número cuarenta signo de purificación ¿cuánto tiempo más habrá de esperar Dios para que nosotros sus hijos habremos de hacer la voluntad y abramos nuestro corazón para hacer la voluntad de Dios un saludo pues para todos esperemos que les haya gustado este video les pedimos si les gustó den un like lo compartan suscríbanse al canal y por favor busquen aquí la campanita para que reciban las nuevas notificaciones de los próximos videos que serán contenidos inéditos muchas gracias síguenos en las redes sociales hasta la próxima de los próximos videos Gracias por ver el video.